Sansón se enamoró de una mujer filistea Sansón se enamoró de una mujer filistea Les sacan hasta los ojos y perdió la pelea Les sacan hasta los ojos y perdió la pelea Oye hermanito, no te enamores De las infías, aunque parecán flores Oye hermanita, no te enamores De las infías, aunque parecán flores Sansón se enamoró de una mujer filistea Sansón se enamoró de una mujer filistea Les sacan hasta los ojos y perdió la pelea Les sacan hasta los ojos y perdió la pelea Oye hermanito, no te enamores De las infías, aunque parecán flores Oye hermanita, no te enamores De las infías, aunque parecán flores Sansón se enamoró Sansón se enamoró de una mujer filistea Les sacan hasta los ojos y perdió la pelea Les sacan hasta los ojos y perdió la pelea Oye hermanita, no te enamores De las infías, aunque parecán flores Oye hermanita, no te enamores De las infías, aunque parecán flores Sansón se enamoró de una mujer filistea Sansón se enamoró de una mujer filistea Les sacan hasta los ojos y perdió la pelea Les sacan hasta los ojos y perdió la pelea Oye hermanita, no te enamores De las infías, aunque parecán flores Oye hermanita, no te enamores De las infías, aunque parecán flores Oye hermanita, no te enamores De las infías, aunque parecán flores Oye hermanita, no te enamores De las infías, aunque parecán flores Oye hermanita, no te enamores De las infías, aunque parecán flores Oye hermanita, no te enamores Te enamores Te enamores Te enamores Gracias.